Historia y naturaleza convergen en Ingranma de manera singular. Parajes de exquisita belleza y sitios que atesoran momentos trascendentes de la nación conforman un producto turístico único en la mayor de las Antillas. Potenciar la comercialización y consolidar este atractivo deviene propósito vital del territorio en 2020. Así lo precisó Luis Miguel Díaz Sánchez, viceministro de turismo en la isla, durante la evaluación de los resultados de trabajo en este territorio oriental el pasado año. A pesar de las medidas estadounidenses encaminadas a debilitar la industria del ocio en Cuba, Granma creció en ingresos y utilidades en 2019. Sin embargo, queda mucho por perfeccionar en aras de captar divisas frescas para la economía cubana. Hacer ofertas más económicas al mercado nacional, cautivar al visitante desde la propuesta interesante, genuina y de calidad, incrementar el vínculo con el sector no estatal y trazar estrategias de promoción más efectivas surtirían un efecto superior. En el intercambio con directivos y trabajadores de la hotelería y el turismo en Granma, Díaz Sánchez llamó además a trabajar con elevada profesionalidad y hacer de este destino un referente de naturaleza en la región del Caribe. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 Gracias.